Música Ocupamos un fierro, maé Una pistola ¿A quién van a matar? César necesita una pistola ¿Pero de dónde vas a sacar un chopo, maé? ¿No quiere que traigan cafecito con leche, caballero? Pa' que se vaya calientito yo, mi rey Le juro que a Carlos no lo vamos a meter en nada En este país ya no se puede andar, solo huecos por todos lados Plata no tengo, papa Este tipo puta gobierno no hace ni mierda, ah, por arreglar esto Mardi, dame esa pistola No era que nada de maricones, acá De personas como vos comemos las putas, otra viniste a sobar La re puta que te parió, trolo de mierda ¡Que me suelte! ¿Te me escondó? Te lo abierto, ah ¿Por qué Alberto? Marilena ¿Y el café? Marilena 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 Gracias.